¡Suscríbete al canal! Llevan dos años aquí y no se han echado a perder ¿Sabes por qué? ¡Exacto! ¡Wow! ¡Qué inteligente es el Xolo! ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Estamos aquí en el depa más bonito del mundo Y estamos con Xolo Gamer ¿Cómo estás, Xolo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Xolo? A ver, cuéntame, ven a contarme tus penas ¿Qué pasa, hijo mío? Cuéntame tus penas, hijo ¿Dónde te lanzaron un misil? Mira, pequeño Xolo Yo lo único que te puedo decir es que Cuando la vida te da misiles Cuando la vida te da misiles Aprende a hacer guerras mundiales No, no es cierto Ahora sí Continuamos Con las travesuras Del capítulo pasado ¿Qué vamos a hacer? No sé, como siempre no sé qué hacer Pero ahorita me acabo de acordar de una cosa, Xolo Estoy feliz ¿Sabes que hoy estoy muy feliz, Xolo? Me siento tan feliz Ya lo dije en el capítulo de Xolo Pero lo vuelvo a repetir Porque estoy tan feliz Que se merece que lo diga en dos capítulos Estoy tan feliz Porque en este día En este día tan amable Acaba de salir el DLC 3 De Dragon Ball Z No verás que ya lo tengo Ya hay capítulos grabados Si no lo viste Pues salió ayer Así que te invito A que te des una vuelta por él Si te gusta La serie de Dragon Ball Z No, ya empieces ¿Qué le pasa? Está loco ese tipo Bueno Y lo segundo Dirán ustedes Epsilon Tan feliz nada más Porque salió el DLC 3 De Dragon Ball No No, no, no Todavía falta una cosa Y es que El día de hoy Me acaban de dar El Mario Kart 8 Deluxe Y si se preguntan Si voy a subir gameplay Sí Sí vamos a subir gameplay De Mario Kart 8 Deluxe Para probarlo A ver qué tal está Y también me acabo de acordar De una cosa Bueno, esas son las razones Por las que estoy muy feliz El día de hoy Pero Además de eso Me acabo de acordar Que los suscriptores Me han estado diciendo mucho A través de los comentarios Del capítulo pasado Y del antepasado Y también en Facebook Y Twitter Me preguntaron Que si ya nos habíamos comprado Los nuevos coches gratis ¿Tú ya te los compraste Yolo? Yo entro ahorita A mi Oh Mira Hay ofertas Hay ofertas Este cuesta Este lo rebajaron De un millón Ciento ochenta y nueve Mil dólares Llévatelo Solamente Por el día de hoy Y en tan solo Ochocientos noventa y un Mil setecientos cincuenta Vaya Que ofertón Este Anis LJR8 ¿Es el que tenemos nosotros? Creo que no Porque creo que nada más Puedes comprarte uno Bueno la cosa es que yo me compré Uno de estos creo Este es el vehículo de serie Mira Y este Se llama Venice no se que Venice no se que Y hay otros carros Que cuestan treinta mil Pero nah Esos no Se ve que no valen la pena Y ya Son todos los coches Me dijeron que había coches gratis A ver si no es aquí Entonces debe ser Donde dice Viajes y transporte Legendary motorsport A ver aquí Legendary motorsports No hay A lo mejor Nada más estaban inventando Pero sirve Si me estaban trolleando Nada más sirve que veo los precios No El que vimos allá Era otro solo eh El de allá es otro LG Porque aquí está el otro Nosotros tenemos otro LG diferente Son dos LGs diferentes Creo que el otro Está tuneado O algo así Bueno ya me lo compré Por si las moscas ¿No? Si está en Venice De todos modos Si no era ese No pasa de que lo tire a la basura Y ya Porque aquí hay otro LG Y también está gratis Y es diferente al que se ve en Venice A ver ese no es Entonces Podría ser aquí No Aquí son puros coches militares Y estos definitivamente No están gratis Estos no están gratis No están gratis A ver Pues ya nada más creo que me falta una tienda por visitar Solo Si aquí no están los gratis No sé dónde podrían estar Nos han trolleado Y creo Y creo que no estarán Pero ¿Sabes cosa graciosa que no he encontrado los deportivos? Aquí están Pues son estos A lo mejor ellos se refieren a los deportivos que habíamos comprado aquella vez ¿Te acuerdas? Oh Quizás Aquí está el de Toretto ¿Dónde? Era una troleada ¿Verdad? No Ya lo encontré Y no te voy a decir ¿En dónde está? No Dímelo por favor Epsilon Soy rata Soy rata ¿Dónde está? Por favor No Está en donde dice South Earth San Andrea Superautos Ajá Vale Y ahí está ¿No? O sea Si lo ordenamos por precios Solo Solo Ya lo encontré Y no te voy a decir ¿En dónde está? Soy rata No No pero aquí El coche más barato Es una furgoneta No bájale 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 Tú bájale Porque aquí está Y hay dos Mira hay uno que parece como un Espera Oh y sabes también ¿Cuál está uno que se parece a El Camino? ¿Te acuerdas? ¿Has visto el coche El Camino? No Conoces ese modelo de vehículo ¿No? No lo conozco Qué tristeza por ti Bueno El Imponente Dux Se llama Yo me lo voy a comprar En naranja Lógicamente Yo vi que lo tenían los suscriptores en negro Pero yo me lo compro en naranja Pero tú lo ves que es gratis Seleccionar propiedad Ahí mero Oh me dice que tengo que tirar a la basura Uno de mis vehículos Oh my goodness A ver Vamos a tirar El Sprunk Sprunk Búfalo Sí No me gusta el Sprunk Búfalo Tu garaje está lleno ¿Quieres reemplazar un vehículo guardado existente? Sí Ya Pero Epsilon ¿El de Toretto te sale gratis? Ajá A mí no Bueno no sé si sea el de Toretto Pero se parece A mí es que de esta página No me salen gratis ninguno ¿Cómo puedo hacer para que sea gratis? ¿Cómo se llama el coche que tú dices que es el de Toretto? Yo aquí veo uno que se llama Imponente Dux Y se parece bastante No sé Sí Parece un Dodge Charger Clarito Sí lo que pasa es que la gente lo tiene O sea lo tienen blindado Es un coche blindado Sí o sea Sí pero ese para blindarlo No lo tienen blindado Más bien lo llevaron a A tunear ¿Y cómo es que todos lo tienen tuneado blindado? Mira ven ¿Todos igual? Mira ven solo Ven te voy a llevar a mi garaje Nomás para que veas Alguien está tocando el timbre dice aquí A ver espera Pero ya vamos a salir Así que vámonos todos El duque es El duque es es mío Uy ya te saqué Sholo Lo siento ¿Lo compraste? Sí Pero debe estar gratis Ya pero es que a mí no me sale gratis Debe de ser solo en Latinoamérica ¿Por qué Sholo? ¿Por qué? No lo sé A mí no me aparece No creo que sea solo en Latinoamérica Chicos Poned por favor en los comentarios Ve nada más Ve nada más que caos tienen aquí Esto Tienen un desastre en la calle En cuanto me dejen Vale ¡Ostras! Madre mía que locura Pero si esto es apocalipsis Oye Llegó mi LG Y déjame decirte Sholo Que es más rápido que el otro Sí El nuevo LG Es más rápido que el otro Pero Se tiene que tunear primero Antes de Ok Lo único malo es que todavía no me llega mi coche Sholo ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se hace cuando todavía no llega tu coche? Yo creo que es sacar el Epsinator ¿no? Sí El mío tampoco ha llegado aún Vamos Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Y después venimos por Mira Tengo mi emblema enfrente en el capo Vamos a salir Vamos a dar una vuelta Para dar chance de que llegue mi vehículo Porque tardan un ratito en traérmelo Vamos a dar una vuelta Y cuando regresemos Va a estar mi coche Y nos lo llevamos directamente a tunear ¡Vámonos! ¿Dónde está Sholo? ¡Ey! 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 ¡Un coche! ¡Con suspensión! ¿Con suspensión? ¿Cuál es la suspensión? No la conozco la suspensión La suspensión No suspensión Suspensión El suspenso Ahí en el colegio Se están poniendo bien lejos ¿Por qué hicieron una guerra acampal Justo enfrente de mi casa? No entiendo Vámonos Sholo Vámonos Si vemos que se empiezan a pasar de De la raya Pues ni modo Con toda la pena del mundo Ya les hemos dicho que Que bueno El plan de que ustedes nos acompañen En los capítulos Es precisamente que no Súbete Sholo Es precisamente que no se Ah vale estás aquí Vale vale Que no nos estorben Que no nos estorben Al momento de que estamos grabando Los gameplays Ya saben Que No nos estén chocando Cuando tratamos de llegar A algún sitio Que no nos estén disparando A nosotros Etcétera ¿No? Por ejemplo Un tral Un tipo aquí Me acaba de matar Y yo sé que no fueron ustedes Los que me mataron Pero es por vuestra culpa Por estar peleando con ellos Exactamente Pero es por su culpa Porque ustedes están peleando Y nosotros tratamos de salir de ahí Como ustedes nos persiguen a nosotros Como Como efecto colateral Ellos nos persiguen también a nosotros Y nos matan Y es por culpa de ustedes Entonces cuando pasa esto Con toda la pena del mundo Me tengo que cambiar de servidor Y no porque no quiera estar con ustedes Sino porque es imposible Grabar un gameplay así Así que Bueno Espero que lo comprendan ¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes de No, no, no Eso ya lo había dicho ¿No? ¿Dejabú? ¿Dejabú solo? Sí, sí Bueno Nos cambiamos de la sesión Por eso estamos otra vez En el departamento Ahora sí Podemos salir del departamento Felices Tranquilos Sin que haya un desastre Justo fuera de mi casa Aunque va a tardar poco Sin que estén cruzándose balazos Sin que estén cruzándose balazos A diestra y siniestra Y que terminen matándome Justo acaba de llegar alguien No sé ni quién era Sí, Bionic Berserker Está por ahí Justo acaba de llegar alguien aquí ¡Uh! Adivina ¿Qué tengo en mi departamento? El coche nuevo Adivina qué Nuevecito de paquete Eso lo he Nuevecito ¡Uh! Pero este es mi Duke ¿Dónde estás? Está el mío aquí Pero en mi garaje Está el mío Pero en mi garaje está el mío Me lo tengo que llevar a tunear Definitivamente Definitivamente Espero Que no empiecen a salir Los babosos esos Que te Que te empiezan a hacer La vida imposible En el gameplay Que te empiezan a matar Sin que tú les eches violencia O sea, simplemente Ver un coche enfrente ¡Ah! Te chocaron Vámonos Sí, y ha sido Duke ¡Ah! Llevamos dos Duke Tú también lo llevas ¿Quién te manda a estacionarte? ¿Viste el letrero de no estacionarse, no? Si sabes que por ley No te debes estacionar Frente a una cochera Bueno Pues eso te pasa Por andarte Mentira Eso lo has puesto tú Mirada Tú no has pagado el vado, eh ¡Nel, nel, nel! Esa es mi casa, Xolo Y es mi garaje Así que si te pones Frente a mi garaje ¡Agradecele a Kamisama Que no le habla a la grúa! Oye Corre bien, eh Sí, sí Corre bien el coche Bastante, bastante bien El manejo es un poco raro Es que estos coches Siempre son, este Sí La tracción no es tan buena Como Como otro tipo de vehículos ¿No? ¿Dónde está? Aquí está Vamos derechito Y vamos a llegar Hasta donde está ¡Oh! El tuneadero ¿Qué pasó? Siempre hay algún coche Que da por culo Por saco A ver, por acá Vámonos Voy a llegar No, espero que Si es este, ¿no? Si es este el coche que tenían Sí Que decían que era el auto de Toretto ¡Oh! Nada más que obviamente Ellos lo tienen como Toretto Lo tienen color negro Con los respiradores del motor por fuera Etcétera, etcétera Vamos a ver En realidad no es este Pero es parecido ¿No es este? ¿Seguro? Seguro, seguro Pero es muy parecido Ah, qué tristeza, Sholo Venga, va Defensa Yo también me lo voy a tunear Defensas frontales Esto creo que me podría trolear Se ve bonito Pero creo que me podría trolear Para atascarme en algún momento No, si es este, Sholo Porque tengo también las llantitas Tiene para ponerle las llantitas entrenadoras A ver A ver, a ver A ver qué tenemos Tiene para ponerle las llantitas entrenadoras Entonces, si es Si es, Sholo Me queda clarísimo Que, no Me voy a quedar pobre A ver Me voy a quedar pobre tuneando este vehículo Uy, sí que se puede poner el capo fuera Pero tengo que ser nivel 53 Escape A ver, este escape No me gusta ¿Escapes a los lados? Uh ¿Escapes a los lados o escape atrás? ¿Qué te gusta más, Sholo? Escapes atrás Hay bien gordotes Se va, se ve bien Se ve bien chido, Sholo Pero, no sé Como que me gustan No, pues sí están bonitos estos Me los pequedo Te iba a decir Como que me gustan mal los originales Pero no, siempre no ¿Qué dice? ¿Explosivos? ¿Bomba de arranque? ¿Bomba de arranque? No, ni se la ponga Ni se la ponga, Sholo Explosivos Vas a explotar Vas a explotar, Sholo A ver Oh, mira el capó ¿Te acuerdas que hace un momento Estábamos hablando Sholo me dijo que a él le gustaría Tener un Un Mustang Un, ¿qué? No, dijiste que tendrías, ¿qué? Sí, un Mustang, ¿no? Del año, dijiste Sí, del año 70 Yo le dije que a mí lo que me gustaría Es tener un Dodge Challenger O un Charger 74 Y que le pondría el cofre De fibra de carbono Y tiene para ponerle fibra de carbono Está cochinada, Sholo Sí, sí La verdad es que sí El de respiraderas El motor de respiraderas Sí se le puede poner Pero solo Hasta que llegue al nivel 53 Se desbloquea O sea que todavía no se lo puedo poner Pero le puedo poner el otro Y el otro no se ve tan mal Se ve bien también Y cuesta solamente 4,000 dólares No está caro El klaxon El klaxon Este me gusta El del camión El de camión A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luces Las luces de halógeno Eso es obvio Que le vamos a poner luces de halógeno Ah, pero mira Luces Luces de la parte de abajo Oh, se las pongo Sí Color del neón Se lo vamos a poner de color naranja Bien El diseño del neón No Esto es más atrás En los faros Oh ¿Ya viste cómo abre los faros solo? No Tienes que checar Ahorita que Ahorita que Que hagas eso del De los faros Seguro contra todo riesgo Ah, pues ya está asegurado Placa La placa tiene que ser negra Sí, claro Placa negra ¿Cómo no? Y el repintado Es color naranja ya Pero es un color naranja ¿Cómo se dice? ¿Color naranja chillón? No, o sea Es un color naranja sencillo Y yo quiero un color naranja Metálico Ah, cromado No sé cómo se le llama ¿Quieres uno cromado? Quiero uno metálico Ah Metálico Cromado Metálico Brille mucho No No, no, no Metálico A ver Este No, si me gusta definitivamente Me lo quedo solo Fuu A mí también me gusta Qué bonito va a quedar mi coche Qué bonito va a quedar Mi coche Se le puede cambiar también el de las El de las líneas El color de las líneas Oh, y cambia el del motor también Cuando cambias el color de las líneas Cambia también el del motor Pero así lo voy a dejar en negro Me gusta Jaula de seguridad Para que dure más el coche Este me pone como una estampita No me gusta No me gusta la estampita Me gusta la jaula de seguridad Lo que no me gusta es la estampita Mmm Qué hago solo Le pongo la jaula No lo sé Eso depende de tu gusto Es que yo no te la puedo ver Si no, sí que te diría Pero Pues ya ahorita lo verás Cuando veas lo de la jaula de seguridad Se ve que tiene Mira banderas Se le pueden poner banderas En la parte de arriba Ja ja Qué bueno Eh Versaquer Bionic Versaquer Ya me ha matado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me ha matado? Ya me ha matado No lo sé ¿Por qué? Nada más porque sí Sí Creo que ya está esto Están todos aquí, ¿eh? ¿Pero por qué te mató? No lo sé ¡Mira nada más! ¡Qué chulada! Las llantitas de atrás Se supone que son para cuando ya corre Para cuando ya corre Demasiado, ¿no? Cuando el coche ya corre muchísimo Pues las llantitas son para que no se voltee ¡Uy! Está muy bueno Solo te espero afuera ¿Sabes una cosa que no vi? ¿Qué? Lo de la transmisión Eso no recuerdo haberlo visto Se supone que también hay transmisión, ¿no? Sí, sí, sí está, yo lo he visto Estaba tuneándolo también No lo vi Y creo que no le puse la transmisión A ver, voy a regresarme A ver si se le puede poner Porque a lo mejor me falta power ¿Qué tal si me falta power por culpa de eso? De la transmisión Entramos Nuevamente ¿Dónde anda, Xolo? Estoy yendo a por mi coche Todo hacia el alerón Oh, sí, ni siquiera vi lo del alerón Tampoco Pero no me gusta el alerón Suspensión Me han quemado el coche Pero si me lo acabo de comprar Turbo Ay, no tengo turbo Qué mala onda Ruedas Ah, las ruedas Oye, me faltaron muchas cosas por checar ¿Por qué lo quité tan pronto? Lo sentimos Tu vehículo necesita tener llantas personalizadas Ok, entonces le voy a poner Unas de lowrider Creo que las llantas de lowrider Son las que mejor le quedan a estos coches ¿No? Sí A ver Cromados Como cuáles estarán chidas A ver Tengo que elegir bien Este coche no se merece que le ponga cualquiera Le tengo que poner Unas llantas muy No, ¿sabes qué? Me están gustando Me están gustando cómo se ve con estas Con las normales Con las deportivas No, le voy a poner deportivas Definitivamente Lo siento, Solo Yo sé Que tú querías de las normales Pero no No Yo quiero ver O sea, quiero ver las tuyas Oye, mira, tuneado No, este no me gusta Definitivamente Están todos aquí de nuevo Neumáticos Accesorios para neumáticos Oh, humo de neumáticos Mejoras de neumático Neumáticos Antibalas Eso es claro Eso es claro Que se le tiene que poner Barra estabilizadora Ah, pues esa ya se la puse Ventanillas Negras, claro ¿Qué más? Pues creo que ahora sí Ya es todo Ya, me salgo ¿Sabes qué es lo único Que nos falta por desbloquear? El turbo Cuando nuestros coches tengan turbo Entonces sí sabremos Que estamos A un nivel Muy diferente ¿Qué tal? ¿Dónde estás, Solo? A ver Aquí estoy ¿Estás ahí afuerita del DC? Sí, exacto Ahí voy, ahí voy, ahí voy Miren nomás, eh ¿Qué tal? A ver ¿Qué hubo? Va entrando como enchúlame la máquina ¡Oh, qué guapo! Como West Coast Customs San Andreas Está chulísimo West Coast Customs San Andreas, eh Mira, voy a disfrutar un Ginny Can Lo que no mola mucho Es lo que le has puesto atrás Que las llantitas entrenadoras Sí Esas son para que no se voltee el coche Solo Es que tú no lo sabes Esas son para que no se voltee el coche Hombre, ¿no se las pusiste? ¡Ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! No soy yo quien tiene algo en la cola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está guay el coche! Es que es para cuando rampeas y todo eso Que el coche no se te vaya para atrás, Solo O sea, te va a ayudar Tú ahorita lo ves como ¡Ja, se ve feo! Pero verás que más adelante Ayuda bast... ¡Uy! Pero derrapa muchísimo, eh Eso que ni qué Está muy guay el coche, eh Eso que ni qué Los leones Derrapa muchísimo Tú hubieras traído tu coche Para echarnos una carrera, Solo A ver que tal Si no me lo hubieras destruido Ya lo destruyeron ¿Y por qué no lo recuperan? Ya lo he recuperado ¿Ya lo pediste? Pero me lo han dejado en... Aquí Pídele a tu mecánico Aquí está A ver, voy por él Vamos por el de Solo Uy, ya me lo rayonearon mi coche Qué lástima Qué tristeza Sí, sí, sí Oye, pero sí corre, eh Sí, sí, corre bastante Sí, corre bastante el carro, eh Y para haber sido gratis Para un coche que fue gratis, Solo, de verdad Que qué amables son los de Rockstar Qué amables Podrían haber sido igual de amables conmigo Así es cierto Ustedes no lo saben ¿O sí lo saben? No, sí lo saben A Solo no se lo vendieron Digo, a Solo no se lo regalaron ¿Y lo tuvo que comprar por cuánto? ¿12.000? Sí, 12.000 12.000 dólares se lo vendieron Qué mala onda, Solo A lo mejor... No sé Es porque eres bajito de nivel O quién sabe Seguramente Pero a mí me salió grapa Grapita ¿Dónde está tu coche? No lo veo Y ya estoy en el punto Ahí abajo Justo debajo Ya estamos ¿Qué onda? Ya estamos ¿Dónde es? ¿Por aquí? Justo abajo ¿Me lanzo desde arriba? A ver... ¡Uy va! ¡Lantitas de seguridad! ¿Ves? ¿Ves? Una caída perfecta ¿Dónde está? Pues está aquí detrás Debe de estar Ahí me lo marcan En el mapa ¿Dónde? Aquí Alex Junior Chino Dice perdón Es el que nos dio un llegue Por atrás, ¿no? Sí Te perdón, Alex Te perdón Es que fue sin querer Me frené muy... Si es que llego vivo al coche Me frené muy al aventón ¡Ah! Mi jaula de seguridad Valió cake Aquí está... Ah, no, aquí la tengo todavía Digo, las llantitas entrenadoras Aquí está mi car Todos se dejaron caer como nosotros Vale, ahí está Ya lo tengo Todos se dejaron caer como nosotros Aquí estoy, Epsi ¿Ya estás? Con mi car ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde? ¿No te veo? A ver tu coche ¡Ay, verde solo! De veras Por supuesto Tú eres naranja Yo soy verde Siempre es así Pero tu verde está muy feo, Solo A ver, aquí Aquí es el lugar Aquí es el lugar ¡Ah! Gracias, Solo, eh Gracias ¿Qué lugar? Ponte, ponte Aquí vamos a hacer... A echarnos una carrerita A ver, ¿quién corre más? Pues tú, que te has retocado el motor ¿Tú no lo retocaste? No, no me llegó la plata ¿Por qué? No, porque... ¿Cuánto tienes o qué? No, es por el nivel Tres A los tres claxons Vale Uno Dos Dos Tres ¡Ada! No, ni un sueño solo Pero ese... El Alex sí nos llevó de corbata, eh Sí, espérate No importa El Alex Me cago en Bionic Versace Te llevó el tres No, sí nos ganó el Alex, eh Sí nos ganó el Alex Claro Normal Trae uno de los coches más rápidos que existen en este juego ¡Qué bárbaro mi Alex! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Tú sí que corres! ¡Epsilon, mira esto! ¡Tú sí que corres! Mira, mira esto No te veo No te veo Mira esto Mira esto ¿Qué haces? Matarlo Ah, ¿estás matando a Bionic? Por supuesto que sí ¡Venganza! Bueno Alex ganó la carrera ¡Ahí está! Nos demostró que Él sigue teniendo el coche más rápido Pero espérame a que tenga mi T20 Yo cuando tenga mi T20 Entonces sí me defenderé Y no me dejarán tan atrás ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todos súbanse A ver, yo me subo en el tuyo ¿Sabes dónde está bueno para hacer carreras? ¿Dónde? ¿Dónde está Sholo? ¡Ay, mira un pobre Sholo salvaje tirado! En el aeropuerto, exactamente A ver, vámonos al aeropuerto A ver si ahí se pueden hacer unas buenas carreras Márcame el aeropuerto, por favor Te lo marco enseguida, Sholo Muy bien Me está persiguiendo la policía ¡Ay, maldito coche! ¿Cómo se le ocurre cambiar de carril? ¡Ahí está! Uy, voy en sentido contrario Válgame Voy en sentido contrario Vámonos para acá ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Todos al aeropuerto, señores! ¡Todos! ¡Todos! ¡Síganme! ¡Vamos a echarnos otra carrerita! Pero esta vez ¡Vamos al aeropuerto! En el aeropuerto Que no sé cómo le va a hacer Sholo Para echarse su carrerita Si no trae su coche Déjame Déjame aquí mismo Vale, ¿no? No, Sholo Yo te voy a sacar ¡Ni pan! ¡Oh! LucaGamer me ha mandado al infinito Y más allá Pues también ¿Cómo te avientas a media avenida, Sholo? La riegas ¿Cómo se te ocurre Aventarte a media avenida? Pues es obvio Que te van a atropellar Es lógico Lo que no creías Que fuera tan rápido ¿No creías que fuera tan rápido El atropello? ¿No creíste que el primer coche Que iba a pasar Te iba a atropellar? No No, no pensaba Una entrada al aeropuerto Aquí está la entrada, creo ¡Sí entro! ¡Ah! ¡Sí entré! No ¿Sí? ¿Sí o no? Creo que sí ¡No! ¡Sí entré! Encontré mi entrada al aeropuerto Van dos capítulos Que venimos al aeropuerto Y que busco esa entrada Y no la encontraba, Sholo Ya por fin me acordé Por donde era Bien Aquí voy a esperar A los siguientes corredores Aquí lo... ¡Ah! ¡Qué caramba! Se está haciendo un policía Aquí en la... Ok, ya dejaron de buscarme ¡Uy! Justo antes de que me viera la policía Me dejó de buscar, eh ¡Qué bien! Yo estaba, supuestamente Pero claro No he podido saltar bien la rampa Espérate Que llego ya hasta sin capó, eh Para que esto vaya... Para que esto vaya bien Para aerodinamizar el coche Ándele, así se dice Ándele, así sí se dice No creo que se diga Pero... Yo mientras me voy a aventar una con Alex ¿Listo, Alex? Yo ya estoy, ya estoy, eh Uno Dos Tres Hasta ventaja me va a dar el Alex Hasta ventaja me va a dar el Alex Alex iba a terminar ganándome ¡Mira cómo me gana Sholo! ¡Mira cómo me gana! ¡Sí! ¿Lo chocaste? No, ¿verdad? Sí, sí Sí lo he chocado Sí lo chocaste ¡Eh! ¡Gané! ¡Gracias, Sholo! ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo, señores! ¡Gané esta carrera por cortesía de SholoGamer! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si Sholo no hubiera aparecido ahí No habría ganado ¡Eh! Además lo he hecho a propósito, eh Que lo sepa Sí, sí, sí Me di cuenta Sí, me di cuenta Que lo hiciste a propósito Ahora una de regreso ¿Estás listo, Sholo? Sí Espera Con mi coche todo nuevo Oye ¿Quién es ese? ¿Quién es ese garras mod Que está matando a todos? ¿Qué le pasa? No sé Se habrá vuelto loco De hecho creo que es el que me mató a mí Hace rato que salí de la casa, eh Entonces si viene el mono lo matamos A ver Es muy probable y posible Pónganse en la línea de salida En la línea de salida Vale ¿Listo? Ahí estoy Con mi coche nuevo ¿Lo ves? Sí Está totalmente nuevo Ahí viene el UCA Creo que quiere participar en las carreritas ¿Eh? ¿Has visto qué maniobra que ha hecho? Sí Bien loco, eh Ahí va Ahí va Ahí va Aquí más o menos Ahí está ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué te pasa, Jolo? Eso fue trampa Darme ventaja que mi coche es una mierda Está roto Es al tercer pitido No al uno, dos, tres Ellos ni siquiera te escuchan Ni yo tampoco te escucho el pitido Ahora sí me quedé atrás Claro que sí Tienes que escucharlo Ponte tus audífonos Es que los tengo en el ordenador A ver, otra vez Esto tiene que ser al tercer pitido Para que salgamos todos lo más parejito que se pueda Eh, creo que mi coche ya no va, eh ¿Por qué? Porque no, no va Definitivamente ha muerto ¿Lo tiraste al agua o qué pasó? No, pero está soltando chispas aquí Es normal eso, Jolo, es normal Tranquilo, es normal Sí, cuando trocas un coche Vamos Vamos, vamos Miren, ya estamos nosotros en posición A ver quién atropella antes a Jolo, ¿vale? No, pues entonces la haremos entre nosotros ¿Todos listos? Va, al tercer pitido No me escuchan, ya lo sé Pero creo que ya lo suponen Uno Dos Tres ¡Vámonos! Creo que todavía no agarran la onda Que es al tercer pitido Creo que... ¡Voy ganando, Jolo! ¡Pero Alex me está alcanzando! ¡Me va a alcanzar! ¡Jolo, me alcanza! No, definitivamente Alex es imposible alcanzarlo Va demasiado rápido Alex Es que lleva un Gallardo o algo así No, es un carro demasiado... Demasiado rápido Al que sí le gané fue a Luca Pero trae el mismo que nosotros, ¿no? Sí Y arranqué y arranqué antes que él Esto más bien tenía que ser una carrera de puros duques de Hazard Oye, somos los duques de Hazard Sí, lo somos Eso es muy cierto Somos los duques de Hazard ¿Dónde estás, Jolo? No te encuentro por ningún lado, ¿eh? Si es que estoy sin coche De donde habéis salido, ahí estoy No funcionó, ¿de veras? No, no, está hecho miedo Vente, te invito a que hagamos un viaje en avión Vente Ya para despedir el episodio Ven A ver Te invito, Jolo Te invito a hacer una proeza ¡Exacto! Vamos a hacer una proeza, Jolo Nos tiene que salir Antes de despedir el capítulo Si no sale, pues ni modo Terminaremos el episodio muriendo Ya sabes qué es lo que vamos a hacer, ¿no? No Aterrizar en algún sitio, eso sí ¿En el Maze Bank? Si no, no sale ni modo, Jolo, ¿eh? Si no, no sale ni modo Si no, no sale ni modo Si no, no sale ni modo ¡El Maze Bank! No, no sale Espérate, espérate, espérate Tengo otra oportunidad Mientras el avión no muera Todavía tenemos chance Hasta que el avión explote Exacto Nos tiene que salir, Jolo Nos tiene que salir Debería Vamos Vamos, vamos Bueno, la última vez que hice esto Tú no estabas Sí Tú lo viste desde abajo Exacto, sí Sí, pero tú lo viste desde abajo Tú no estabas conmigo en el avión Lo vi desde abajo Entonces, ahora Si me sale, solo lo vas a presenciar En vivo Y en directo En vivo y en directo Solo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ¿eh? Porque, de hecho, creo que era tu capítulo, ¿no? Cuando hicimos el reto Sí Era tu capítulo, entonces Era my episode No se alcanzó a ver Así que No se alcanzó a ver Así que ¡Oh! 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 ¿En serio? ¿Un desgraciado? ¡Luca Gamer! No, se merece que lo matemos ya Ahora sí ¿Ves cómo sí que lo tenía que matar? ¿Ves cómo sí lo tenía que matar? Antes Antes de despedir el episodio Ahora sí nos lo tenemos que torcer Luca Gamer se fue ¡Ay, mira! El muy marica se largó Pues ahora ya sí que no lo podemos matar No, pues ahora queda expulsado de la cruz ¡Ni modo, Luca! Lo siento Oye, me acabo de encontrar otro como el de Toretto ¡Ni modo, Toretto! Ni modo, Luca Acabas de sacar tu boleto fuera de la cruz Lo siento Estaban advertidos Y ya Tanto atropellar a Xolo Y luego que aparte Nos echó a perder El final del capítulo ¡Ni modo! No volverá a aparecer Has llegado Has llegado Sí, llegué Pero bueno Yo quería despedir el capítulo Desde la cima del Maze Bank Mira este que me encontré Mira Sí, ese es negro como el de Toretto También, ¿no? Como el de Toretto Se parece No es Pero se parece ¡Uh! Te ganó Te ganó Ah, mira Se bajó bien amablemente Muchas gracias, amigo Muchas gracias, Alex Muchas gracias, brother Muchas gracias Ahora sí ¡Vámonos! Vamos a despedir el capítulo Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas ¡Ay! Pero ¿cómo derrapa esta cosa ahí? De verdad que sí Esto sirve para hacer driving, ¿eh? Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Gracias a los que nos acompañaron En el episodio del día de hoy Menos a Luca Por haber troleado Hasta el final Desde el principio Hasta el final del capítulo Estuvo troleando Así que Con toda la pena del mundo Despídanse en los comentarios Todos en los comentarios Pongan Hashtag Hashtag Adiós Luca Todos en los comentarios Hashtag Adiós Luca Nos vemos la próxima ¡Ya! ¡Ya la próxima para mí! A Sholo le agarró la tos ¡Adiós! Le agarró la tos a Sholo Mira Ese letrero Está bien Loco, ¿no? ¿Ya lo viste? El de que dice Happy and ours Voy a mejorarlo Voy a mejorarlo ¿Vale? Yo puedo Yo puedo Mira Checate Checate esta mejora No le pasa nada Es inmortal Méndigo Solo se le hacen Méndigo letrero Méndigo letrero Es inmortal ¡Gracias!